Tenemos las tres categorías menores, cadetes y juveniles y lo interesante de este año es el femenino, que es la tercera edición que se realiza en el rugby femenino con la modalidad rugby tag que es de rugby sin contacto, donde no hay caída al suelo, no hay tacle y de esa manera se pueden integrar chicas de primer año con las de quinto o sea, toda la franja esa estarían compitiendo dentro de una única categoría eso facilitaría el armado de los equipos femeninos vos sabes muy bien que en el interior se está viendo un marcado desarrollo del rugby femenino, sobre todo en la zona norte y la idea es continuar apostando al rugby en las dos categorías tanto masculino como femenino el interior se está integrando perfectamente es más, hay posibilidad este año de la participación de un equipo de Cafayate de los Valles Calchaquíes que se lo integraría al Valle Lerma siempre el crecimiento es muy marcado en el norte, sobre todo y bueno, continuamos con este proceso de apoyo al rugby colegial para luego esos chicos ser captados por los clubes los clubes locales, zonas de desarrollo que ya están apareciendo, que progresivamente se están consolidando y eso va a llegar al crecimiento del rugby en toda la provincia no solo de la capital por eso es que este deporte y la unión apunta a federalizarlo al juego del rugby y eso es una tarea muy importante bueno, las zonas son norte este año por razones de organización norte 1 y norte 2 se va a competir todo en el Center Rugby Club o sea, ahí van a haber equipos de colegios de, ya me han llamado de Masa Salvador Masa, Aguaray, Vespucio, Tartagal y se trasladan en dos colectivos los equipos 3 a Orán en Orán se va a competir en el Center Rugby Club y ahí se suma Orán, Hipólito Yrigoyen y embarcación y hay que agregar Pichanab entonces ustedes verán que hay localidades todo el norte prácticamente el nombre es la principal ciudad del norte después pasamos a la segunda semana que sería en el Valle de Lerma la primera fecha, el 26 y ahí se jugaría en Vallitos, Rayo y Club y ahí, bueno, tenemos la localidad de Cerrillos Campo Quijano, Rosario de Lerma y Chicoana y probablemente se sume ahí Cafayate justamente que lo traemos del Valle de Calchaquí la siguiente fecha es el día siguiente el 27 en el sur ahí en el sur ya está confirmado Rosario de la Frontera Metán y también Las Lajitas y la última fecha que es la más nutrida por ser capital es el 11 de octubre en Jockey Club ahí hay una media de 60 equipos y yo te quiero aclarar eso bien que conste que no contamos los colegios digamos tradicionales el rugby sino que hay colegios públicos y privados que se integran y que son nuevos en esta disciplina y llegamos a más de 60 colegios que es un número muy importante fue un proceso no se puede en una sola edición lograr ese número de colegios capitalinos en la idea de popularizarlo a nivel colegial por supuesto en la séptima edición se realizó de forma ininterrumpida y comenzó cuando era presidente de Adolfo Mimessi y ahora es continuado por Carlos el ingenio Carlos Martialena tuvo una gran continuidad y un crecimiento marcado durante todas las ediciones y la idea de tu pregunta es puntualmente seguir trabajando a futuro en este programa porque no se tiene que cortar esto es como una política de Estado una política deportiva del futuro gobierno de la provincia del gobernador que asuma para continuar la trayectoria esta de continuar con los intercolegios de Estado porque es un deporte que transmite valores antes nosotros los directivos de los colegios no tenían tanta permeabilidad tenían cierta resistencia pero se fueron dando cuenta de los valores que transmite el deporte como el compañerismo integración cooperación tratar de de superar la adversidad digamos y eso lo fueron valorando y fueron aceptando el intercolegial del raíz de esta manera ya no hay una resistencia a implementarlo el programa entonces el apoyo de los directivos rectores y directores de los colegios fue el crecimiento y eso nos permite seguir creciendo con los colegios de los colegios de los colegios de los colegios y eso de los colegios de los colegios que se haya